Música Amigos de Venezuela News me encuentro con la imponente, impresionante, talentosísima Emily Galavis quien ha conquistado muchísimos corazones venezolanos con este género de la música llanera compártenos un poco porque decidiste incursionar en este género musical Bueno, es mi pasión desde muy pequeña, desde los 5 años y como muchas personas conocen vengo trabajando por esto desde hace un buen tiempo atrás, pero bueno vamos como quien dice a paso lento pero seguro ¿Cómo vives toda esta tensión a través de las redes sociales? Bueno, en realidad pues me siento súper feliz, contenta porque siento que se hizo el trabajo y se está haciendo ¿Con qué nos vas a sorprender en el escenario o en tu show? Bueno, se vienen unas cositas por allí, unas sorpresas que más adelante y más a continuación no estaré mencionando por mis historias Tienes que compartirnos algunos detalles también de ese nuevo tema que va a ser estrenado el 1 de noviembre Bueno, el tema que se estará estrenando el 1 de noviembre se titula Mi forma de amar Es un tema de mi autoría, súper agradecida por todo el apoyo de la gente que va a darle apoyo a ese tema porque sé que les van a dar apoyo Siento que no te he dicho suficiente que te amo Pero no es solo decirlo, también hay que demostrarlo Y si me escribes a veces te dejo en visto Y cuando salimos juntos no te agarro de la mano Muchísimas gracias Emily por ser inspiración para todos los jóvenes y para seguir reencontrándonos con esa música llanera venezolana Nosotros nos despedimos con muchísimo cariño arroba su imagen es para ustedes arroba Emily Galaviz oficial en todas las redes sociales